¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, ya traigo aquí el trombón. Me van a acompañar, no a un huesito, sino a un ensayo. Esta vez vine a ensayar con mi compa Chapu, con la banda La Herencia de Nuestra Tierra. Posiblemente aquí voy a estar trabajando con ellos para que estén pendientes aquí a través del canal. Tal vez se vienen más videos con ellos, más videos de los ensayos, de las presentaciones. Para que también nos apoyen a ellos, si gustan, seguirlos a través de sus redes sociales. Por ahí en la descripción les voy a dejar la página de la banda para que vayan y lo sigan. Y pues por aquí voy a andar trabajando con ellos. Así que vine a ensayar porque el ensayo es una parte primordial. Realmente en el ensayo es en donde está toda la chamba. Así que si a ustedes músicos no les gusta llegar a ensayar, pues por eso es que siempre luego la andan cagando en las tocadas. O por eso siempre la andamos cagando en las tocadas porque regularmente nunca nos gusta llegar a ensayar. Pero deben de saber que la chamba está en el ensayo. Ahí es en donde se checan los errores, en donde se le hacen arreglos a las canciones y todo. Para que a la hora de las presentaciones todo esté al 100. Entonces bien importantes los ensayos. Y pues en este video quiero que me acompañen a ver qué tal se pone este ensayo. Quédense hasta el final y gracias por su apoyo. Aquí ya voy llegando al lugar en donde estamos ensayando. Por ahí están los compas. Ya les voy grabando. Bueno, chavos en el ensayo. Bueno, chavos en el ensayo. Ya andamos aquí en el ensayo. Casi no me escucho por acá. ¿Ya está la rola? Andamos sacando la canción. Esta es una canción del disco de ellos. Es digamos una melodía original. Andamos ahorita montándola. Ya sacamos los adornos, los trombones. Ahorita ya les grabo cuando ya la estemos echando completa. A ver qué tal se escucha la primera vuelta. Ahorita ya les grabo cuando ya la estemos echando la canción. Fuerte. ¿Primadorno? Fat, dirían en mi rancho. Ahí cierra el acorde bien. Así ensayan las armonías, miren. Así ensayan las armonías, miren. Como ellos nomás hacen. Unos adornos. Ahí se va escuchando la rola. Esa rola se llama SS Niño. Por si la quieren ir a buscar en YouTube, ahí la pueden encontrar para que la vayan escuchando. Sí, 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 sí. Sí, 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 re, dos, sí, re, dos. Sí, 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 dos y la dos. A ver tocan los dos nomás. Primera y segunda. Se va a probar un vocalista A ver que tal le da Yo no voy a tocar porque quiero escuchar A ver tu caña A ver tu caña No, 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 no Es hasta fa No, ahí subes otra vez De la regresas A ver tu caña Va pa' de un lado Va pa' de un lado Va pa' de un lado Yo me conformaría Es a tiempo Yo me conformaría Es arriba Va pa' de un lado No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Para qué hizo él? ¡Gracias! 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 Otra vez ¿Tengo que hay de acuerdo con dos mayor? Sí ¿Todo el lado tiene que hacer? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mándole guapa! ¡Gracias! 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 Ah, perrazo, los Diego somos buenos de por sí, tenías que ser Diego. No, pues bueno amigos, ya vengo llegando a la casa, díganme ahí en los comentarios si les gustó el video, la verdad, como les dije al principio del video, voy a estar trabajando ahí con mi compa Chapu, con la banda La Herencia de Nuestra Tierra, apenas estamos viendo también si se queda así La Herencia de Nuestra Tierra, o si le recortamos tantito el nombre, apenas vamos a trabajar en eso, pero espero nos apoyen mucho, también está mi hermano, él también es parte del proyecto, él va a tocar la tuba, y también está el Molotito, que ya lo conocen de videos anteriores, que he ido a los huesos con él, y pues también está el compa Salas, también él se integra en la sección de Tromones también ahí conmigo, y pues ahí les encargo el proyecto para que nos vayan dando buena vibra, para que nos vayan apoyando ahí en redes sociales, entonces ahí en la descripción va a estar la página de la banda, igual el número de contacto, por si gustan contratarnos, porque ya estamos agarrando fechas, ya estamos listos para agarrar fechas, de hecho nada más estamos amacizando más el repertorio para, pues cuando vayamos a los eventos que ustedes nos inviten, pues ahora sí que los complascamos, y queden ustedes bien contentos, bien felices, y disfruten de un buen show y de buena música. Bueno, pues espero les haya gustado el video, díganme en los comentarios que tal les pareció, y nos vemos en un próximo video, gracias por su apoyo. Chau!